¿Querés saber cómo es un auto eléctrico? ¡Vamos! Me parece que llegó el momento. ¿Hay que remar? Hay que remar literal. ¡Ah, bueno! ¡Semi Cookies! ¡Semi Cookies! Hay muchas maneras de contribuir a la preservación del planeta y todas suman. Movilizarse en auto eléctrico es una manera más de usar la tecnología a favor del cuidado del ambiente. Cargás el auto en tu casa, es el futuro. Descubrí más curiosidades como estas en los próximos cuatro episodios de Road to Zero.